Música Hilito de agüita clara saliendo del pedregal Vienes quien sabe de donde afanosa por andar Tanto correr escondida no has aprendido a cantar Tal vez por eso conservas frescores que valen más Ruidosos corren los ríos deshaciendo el arenal Aguas que corren furiosas se enturbian cada vez más Que eso nunca te confunda agüita del manantial Sabes que también hay fuerzas en tu callado viajar En algo nos parecemos agüita del pedregal Aplausos Aplausos Aplausos